Yo digo que esto a veces es como el país de los obstáculos, todos son conos, cintas, vainas de estas naranjas, uno llega y entonces toca ir a 20 mil ventanillas a que le pongan 20 sellos, y eso mismo le pasa a quienes están administrando el Estado, nosotros no tenemos un Estado, digamos, liviano sin un Estado, pero cambiar eso es sumamente difícil, tienes que cambiar casi que todo, muchas veces tienes que cambiar, inclusive el Congreso. Claro. Imagínate todas las leyes que tendrías que cambiar para poder descongestionar el funcionamiento del Estado. Claro. Y nosotros tampoco tenemos la mayoría. Si seguimos con este caso hipotético de ser candidata presidencial, ¿por qué línea se iría teniendo en cuenta que tuvo abuelo que era general de las Fuerzas Armadas de Colombia y papá que era guerrillero? O sea, ¿para qué lado me voy entonces? Yo vendí en la calle la informalidad, yo cuidé niños, yo limpié casas, yo tuve los mismos problemas que millones de mujeres que en este país tienen que forjarse a sí mismas y forjarse solas, fui mamá soltera, hoy el reflejo de la mujer colombiana. Sí, María José, perdón, te interrumpo, lo que pasa es que en el país o en, digamos que en la narrativa, en el colectivo de las personas, aseguran que este va a ser el primer y último gobierno de izquierda por cómo van las cosas. A mí me acaba de llegar una cadena de WhatsApp de una tía que dice en efecto que lo mejor que le pudo haber pasado a la derecha fue un gobierno de Gustavo Petro que porque no se ha hecho nada hasta el momento. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, yo creo que hay varias reflexiones. La primera es que los problemas de este país no empezaron el 7 de agosto del 2022. Este país tenía problemas históricos y esos problemas no los generamos nosotros porque nosotros estábamos en las en la periferia del poder, podríamos decirlo, en un lugar marginal por distintos motivos. Entonces empezaron a hacerse evidentes problemas con los que arrastraba la sociedad colombiana hace 200 años en toda nuestra historia republicana. Entonces pretender que en dos años vamos a cambiar 200 años de la construcción de un Estado, yo creo que incluso sería irresponsable para nosotros. Claro que llegamos a un momento de enorme indignación, de insatisfacción e inclusive muchísima esperanza. Había mucha gente que decía muy bien, por fin llega un gobierno distinto, se va a cambiar todo y administrar esa esperanza de 200 años acumulada o esa indignación de 200 años acumulada es sumamente difícil. Pues yo nunca había visto que una presidencia que cuando ganaba un candidato se celebrara en las calles, la gente salió como en carnaval y en fiestas. Cuando gana la segunda vuelta el presidente actual Gustavo Petro, que fue el 19 de junio, si no estoy mal, la gente salió y pitaba en los carros, como que con mucha esperanza llegaron. Y hay muchas personas que se han encontrado con que no era lo que yo quería. Por eso digo hay que administrar eso, porque tal tal vez nosotros ahí también cometimos un error. Creímos que podíamos hacer mucho más de lo que en realidad podíamos hacer y nos encontramos con un Estado paquidérmico que moverlo es absolutamente engorroso, con un montón de tramitologías que tampoco permiten que eso pueda avanzar de manera mucho más rápida. Eso lo vemos nosotros y lo de la gente en la calle. La señora cuando va a la ventanilla del Estado, pues es poco menos. Yo digo que esto a veces es como el país de los obstáculos. Todos son cintas, vainas de estas naranjas. Uno llega y entonces toca ir a 20 mil ventanillas a que le pongan 20 sellos. Y eso mismo le pasa a quienes están administrando el Estado. Nosotros no tenemos un Estado. Pero ustedes no son los jefes. Digamos, liviano, sin un Estado. Pero cambiar eso es sumamente difícil. Tienes que cambiar casi que todo. Muchas veces tienes que cambiar, inclusive el Congreso. Claro. Imagínate todas las leyes que tendrías que cambiar para poder descongestionar el funcionamiento del Estado. Claro. Y nosotros tampoco tenemos las mayorías. Y hay quienes construyeron el andamiaje institucional en 200 años. Y aquí tampoco se trata de hacer barrer con las instituciones del Estado, ni mucho menos. Sino todo lo contrario. Generar una gestión eficiente. Y con ese problema han lidiado los anteriores que construyeron este andamiaje institucional. Y ustedes también. Y nosotros también. Senadora, usted, si seguimos con este caso hipotético de ser candidata presidencial, ¿por qué línea se iría teniendo en cuenta que tuvo abuelo que era general de las Fuerzas Armadas de Colombia? ¿Y papá que era guerrillero? O sea, ¿para qué lado me voy entonces? Pues no, yo tengo la fortuna de haber crecido en una familia donde conviven todas las visiones. Como tú dices, mi abuelo fue almirante, comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia. No fue ministro de guerra. En ese momento se llamaba ministerio de guerra. No fue ministro en ese momento porque no estuvo de acuerdo con lo que se le pedía. Y por lo tanto lo mandaron a la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Y mi papá fue comandante de la guerrilla, candidato presidencial, asesinado. Y eso me permite de mí tener una visión muy amplia, pero además la capacidad de dialogar con distintos sectores. Yo no veo que las Fuerzas Armadas sean mis enemigas, ni mis contradictoras principales, ni satanizo a las Fuerzas Armadas porque mi abuelo fue comandante. Parte. Y mi abuela viene también de toda una tradición militar y crecimos en un hogar, digamos, donde las tradiciones militares estaban ahí vivas. Pero por el otro lado, creo que también tendría la capacidad de dialogar con distintos sectores sociales. De dialogar con distintos sectores sociales porque esa es la realidad, no solamente de mi padre, sino en la que yo crecí. Mira, yo vendí en la calle, en la informalidad. Yo cuidé niños, yo limpié casas. Yo tuve los mismos problemas que millones de mujeres que en este país tienen que forjarse a sí mismas y forjarse solas. Fui mamá soltera. Afortunadamente hoy tengo buena relación con los padres de mis hijas. Así que soy el reflejo de la mujer colombiana. Incluso en algún momento dijiste que te entendías un poco con el tema de Francia Márquez, pensando en que las dos habían convivido en algo en común años atrás y fue el hecho de limpiar casas. Y es que en qué momento una persona que se dedicaba a hacerle aseo a otras personas en su hogar llega al Senado de la República. ¿Cómo pasa eso? ¿Le apareció la Virgen? No, ¿cómo cuál? Pues claro, si yo estoy limpiando casas y me ponen un sueldo de 30 millones, se me apareció la Virgen. No, pero entre lo uno y lo otro también hay un camino. Pero mira, la mayoría de las mujeres en este país tienen que decidir si continúan con su proyecto de vida o son madres. De acuerdo. Por ejemplo, queda uno embarazado y tiene que elegir y quisieras ir a la universidad y que la universidad tuviera espacios para que tú pudieras dejar a los niños mientras estudias. Y poder ofrecerte, o sea, poder construir tu proyecto de vida y sacar adelante a tu familia. Las mujeres tienen que escoger y la escogencia después me toca ir a la supervivencia, a trabajar todos los días para sacar el niño adelante. Y si eso lo cambiáramos de entrada, ya le estaríamos dando una oportunidad inmensa a la mitad de este país, porque las mujeres somos la mitad de la sociedad y la mayoría son, el 48% de los hogares son las mujeres, son jefas de hogar. Eso quiere decir que si pensamos solamente si tenemos esa mirada, ya estamos solucionándole o dándole mejores oportunidades a un montón de gente. Además de eso, pues no es que toda la vida haya trabajado limpiando cargas, pero luego tuve que trabajar en lo uno, en lo otro e ir ascendiendo. Lo que pasa es que el camino puede ser más lento, te demoras más. Y evidentemente mi principal responsabilidad cuando se dio la oportunidad, la gente dijo muy bien. 80 mil bogotanos dijeron María José es una persona a la que le damos nuestro voto de confianza para que vaya y nos represente y reivindique nuestras posturas en nombre de las mujeres y de los hombres también, porque los jóvenes y los hombres son hijos de mujeres. Pero en este país no es fácil hacer política. O sea, por ejemplo, para despedirnos, usted qué le diría a las mujeres que quieren ser políticas en Colombia, que quieren ser servidoras públicas? Que es posible. Lo primero que les van a decir que no, que no están listas, que no estás preparada. Las mujeres sí estamos listas, estamos preparadas, podemos. Evidentemente no va a ser un camino fácil, nos vamos a tener que enfrentar a muchos obstáculos y a muchos más que los hombres, porque a nosotras todos los días nos miden, todos los días nos cuestionan. Tenemos que, digamos, no solamente la virulencia normal, que no debería ser, no debería ser normalizada, pero que existe la política. Pero además por ser mujeres tenemos que sufrir mucho más, porque todo el tiempo se cuestiona nuestra capacidad. No, las mujeres ya estamos listas, más que listas. Y todo lo que hemos aprendido en nuestros hogares, con nuestras familias, de nuestras madres, de nuestras abuelas, es el capital con el cual podemos salir a dirigir con tranquilidad, los vecinos de esta nación.